Perdóname, fue lo que dijiste antes de dormir Y otra vez estás aquí, de nuevo fallándome Sí, sigue cambiando el carril Pidiendo que voy a subir, pero no te dejaré Y tú miras al cielo, mis ojos te dicen ver Sí, tengo un buzón de notas que he diciéndote Digo, un día se está, te está buscando Y te nota, diciendo que te amo Por más tiempo que ha pasado, yo te sigo esperando Corre hacia mí, déjame sonar tu llanto Digo, un día se está, te está buscando Te nota, diciendo que te amo Por más tiempo que ha pasado, yo te sigo esperando Corre hacia mí, déjame sonar tu llanto Padre, esto no ha sido fácil Desde que me escapé y me fui de tu red Dile así nomás, sin decir nada Tú saliste a buscarme Te dejaste las noventa y nueve Y fuiste a rescatarme Y hoy vuelvo a tu casa, no vuelvo a escaparme Quiero quedarlo aquí para siempre Queriendo me encontrar Porque yo me perdí hasta que te encontré Sí, y encontré tu buzón de notas que decía Perdóname, fue lo que dijiste antes de dormir Y otra vez estás aquí, de nuevo fallándome Sí, sigue cambiando el carril Creyendo que voy a subir, pero no te lo haré Y tú miras al cielo, mis ojos te dicen Ven, sí Tengo un buzón de notas que Diciéndote Digo, un día sentado, te he estado buscando Vete, no, estás diciendo que te amo Por más tiempo que ha pasado, yo te sigo esperando Corre hacia mí, déjame sonar tu llanto Digo, un día sentado, te he estado buscando Vete, no, estás diciendo que te amo Por más tiempo que ha pasado, yo te sigo esperando Corre hacia mí, déjame sonar tu llanto Y hoy vuelvo a tu casa, no vuelvo a escapar Me quiero quedar, y hoy vuelvo a tu casa No vuelvo a escapar, me quiero quedar No te puedo ser No te puedo ser